Déjame quererte con locura, con amor y con ternura, amorcito de mi amor Deja que mis manos te acaricien y mis labios te besen con ternura y mucho amor Qué lindo se siente estar contigo, qué feliz me siento al besarte Qué feliz, feliz, feliz me haces cada vez que te acercas a mis brazos Qué feliz me haces sentir, amorcito de mi vida, amorcito de mi amor Ay, 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 a todos quiero gritar con las fuerzas de mi alma que tú eres mi prenda amada Déjame quererte con locura, con amor y con ternura, amorcito de mi amor Deja que mis manos te acaricien y mis labios te besen con ternura y mucho amor Qué lindo se siente estar contigo, qué feliz me siento al besarte Qué feliz, feliz, feliz me haces cada vez que te acercas a mis brazos Ay, 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 ay Amada